El presidente Juan Manuel Santos se subió en un articulado del sistema Transmilenio. Ahí hizo un recorrido entre el centro de la ciudad y la estación de Lourdes, al norte de la capital. En el viaje, dialogó con varios usuarios del sistema respecto a la calidad del servicio. Las personas que la mañana de este lunes se desplazaban como de costumbre en Transmilenio se llevaron una sorpresa cuando en la estación del Bicentenario se subió al presidente Juan Manuel Santos como un ciudadano más. Ese es el problema, la inmensa mayoría de los ciudadanos se sienten inseguros. Lo acabo de verificar en el Transmilenio, yo me vine del palacio aquí en Transmilenio y le pregunté a la gente, ¿se siente seguro en el Transmilenio? Un porcentaje muy alto me dijo no. Mientras avanzaba en la ruta B18 conversó con varios ciudadanos hasta llegar a la estación de la calle 63 con Caracas, donde caminó hasta la iglesia de Lourdes, deteniéndose en el camino a comprar una arepa y buñuelos para sus acompañantes. Esto previo al lanzamiento del plan de seguridad para Bogotá en diciembre.